Barrio Nuevo Colón, contiguo a la estación de policía, centro comercial Ventura Terreros, autopista Sur. Siempre que llueve, esta es la parte más baja del barrio, el chorro baja por la calle que va hacia el cerro, porque todas las alcantarillas están tapadas de tierra y basura, igualmente por el centro del barrio que es la calle del sector de Quintanares, se tapan las alcantarillas con tierra y basura y este es el punto más álgido porque toda el agua se acumula aquí buscando una salida. La salida que tiene el barrio de la alcantarilla es de unos 40 centímetros, 50 centímetros y no da abasto a toda la cantidad de agua que baja. Siempre nos sentimos perjudicados, las casas tienen que colocar paredes en las casas para que el agua no se les meta. A pesar de eso, cuando sube el nivel del agua, mucho se mezcla con las aguas negras y empieza a salir por los sifones de la casa, así que las paredes que se ponen, como el ejemplo que estoy mostrando, en las casas no surta el efecto porque el agua se mete por los sifones. Vea, vea, este es el momento a la hora, aquí por detrás del comando de la policía y del conjunto del centro comercial Ventura, vea cómo está, estamos inundados, inundados, inundados. ¡Gracias! ¡Gracias!